creíste que nadie te vio? creíste que nadie te vio en estacionamiento wey? abriste la puerta wey le pegaste a mi carro y lo rayaste cabrón estas pendejo que? que? me quedé a la culpa a mi estas pendejo wey y tu estas pendejo wey te vienes wey y no te haces responsable wey te vas a hacer responsable o cual es tu pedo ah? o aqui lo arreglamos ah? esta buscando bronca o que? no estoy buscando bronca papito lo que pasa es que me rayaste el carro y tienes que ser responsable wey no yo no raye ni un pinche carro estas pendejo eres un pinche abusivo ah? me voy a bajar y no me voy a bajar de más wey esta en un estacionamiento exclusivo cual es tu pedo? y aqui cual es de pedo? que te importa? tienes que respetar papito tienes que respetar tienes que respetar que? muy grandes huevos que? muy grandes huevos? vamos a arreglar el problema entonces? mira chamanco que? que me bajo no me bajo de maleta voy a dar tus madrazos te loco pues bájate 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 viejo bájate y vamos a arreglarlo como hombre buena onda? con los tres puedo cual es tu pedo ah? cual es tu pedo? somos tres somos tres me vale madre a mi me vale madre me vale madre que sean tres no me voy a bajar de maleta bájate bájate no que es muy hombre te lo dije a la madre cual es el pedo pues? no cual es el pedo wey? cual es el pedo wey? calmao carnal calmao tu pedo pues no 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 viejo no que es muy pendejo ya wey que es el pedo wey bájale de huevo viejo bájale de huevo carnal bájale de huevo pero ya wey bájale de huevo wey ya wey la gente yo no sabia wey yo no sabia de que? que mas hablar? la gente no me este enojando carnal no me este enojando carnal ya wey bájale ya wey ya te dije que no me este enojando carnal ya te dije que no me este enojando viejo eh no se te voy a en tu madre wey bájale de huevo ya wey bájale de huevo ya wey la neta si le la neta si le huevo la neta si le huevo la neta si le huevo a su madre wey ya wey ya wey bájale de huevo bájale de huevo tu si bájate carnal tu si bájate wey quiero a uno que tenga los huevo bien puestos que? cuáles tu piche pedo carnal ah? órale wey metete wey a la madre no 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 mames no wey pese ya wey ya ya wey ya wey ya wey ya wey no mames no mames